Salí a mi compa y José Venía a mi negrita, que llegó la tía hasta abajo Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Venía a mi negrita, que llegó la tía hasta abajo Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Ella buena y complaciente, le dice toma negrito Y él le dice necesito que me lo merezca aliento Muéveme lo que la gente ya sale para el trabajo Y tú sabes que no encajo con eso de mucha calma Venía a mi negrita, que llegó la tía hasta abajo Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Venía a mi negrita, que llegó la tía hasta abajo Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Estás escuchando Fiesta Latina Muéveme lo más mi negrita, y mi indulción que sea negro Que así era como a mi suegro, se lo entusaba a mi suegra Viejecito está y se alegra, búscale el cruce en los hondos Y de mí yo te respondo, que así es mismo es que yo quiero Venía a mí lo más ligero, que la azúcar esté en el fondo Venía a lo mi negrita, que llegó la tía hasta abajo Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Venía a lo mi negrita, que llegó la tía hasta abajo Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita Venía a lo más abajo, que dónde está la chupita